La ira por dentro del engaño me estaba como dando, echando leña al fuego de llegar a la casa y si lo veía, ahí quién sabe lo que hubiera pasado. Hasta me enojé con Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Teníamos algo tan bonito, ahora se fue todo por la orilla y ahora ¿qué hacemos? Entonces esa noche estaba mi mamá y familia ahí sentada en la mesa y dice un tío, ¿por qué no van por él? Vamos por él, él tiene que regresar a su casa, él donde está ahorita no es el lugar donde él tiene que estar, está confundido, ustedes son sus hijos, vayan por él y tráiganlo. Y llegamos al lugar donde ellos estaban, estaba yo buscando el coche de mi papá, lo vi, estaba estacionado y yo no sabía en qué departamento vivía esta persona, pero de repente veo el carro con mi papá y la persona llegando y me entró una rabia que iba a ir en contra de él y a desquitarme con él. Mi tío me frena, me agarra, me dice no, 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 a eso no venimos, venimos a decirle a tu papá que regresa a casa. Entonces había como una verja que estaba, un fence que se dice no, de madera y fui y me desquité con el fence de madera y yo creo terminé casi quebrándome la mano y por la ira, ¿no? Y yo creo que era un poco de enojo, pero mi hermano empezó a como a gemir y le faltaba el aire, empezó a... A tener como una crisis, como un asma. Claro, fue como una crisis por el shock de ver ese momento, porque nadie esperábamos ver un momento así. Claro. Entonces fue un momento bastante difícil, bastante confuso. Un día, ya ocho meses después de que pasó eso, mi hija menor, Samantha, estamos en la cocina, ella tendrá sus seis, siete añitos y dice, ¿dónde está mi abuelo? Quiero ver a mi abuelo. Bueno, casi siempre la pregunta la esquivábamos con, tu abuelo está de viaje, tu abuelo está trabajando, tu abuelo no está en la ciudad. Ella en ese momento dijo, basta, no me van a salir con que está afuera, con que él está de viaje, con que está trabajando, díganme si él me quiere ver o no. O sea, esas palabras de una niña de siete años, fue como un cuchillo al corazón. Yo inmediatamente empecé a llorar, me fui a mi cuarto, mi esposa se quedó con mi hija, y ya mi esposa viene al cuarto y me dice, lo que tú estás haciendo está afectando a tus hijas, porque ellas quieren ver a su abuelo. Entonces, él para ellas siempre fue un abuelo tremendo, siempre las cuidó, siempre las amó, siempre las ingreía, les daba sus caprichos. Entonces, ellas no entienden lo que ha pasado, ellas no entienden lo que es el matrimonio, ellas no saben lo que es el amor de un hombre, una mujer. Entonces, lo que tú estás haciendo, estás pensando que estás castigando a tu papá, pero en realidad estás castigando a tu hija. ¿En qué momento sentiste que pudiste darle ese perdón a tu padre, que fuiste libre de ese rencor? Honestamente, pasaron unos años, cuando yo pude ver a la que es ahora su esposa, la pude abrazar y le pude decir, te perdono. Bueno, ahí fue donde yo me sentí como que una carga se me levantó y se fue. Fue algo muy difícil poder decidir, ok, está bien, vamos a dejar que las vean. Y fuimos a un parque cerca ahí de casa, mi esposa le dijo a mi papá, voy a llevar a las niñas. Yo no quería ir, pero mis hijas me convencieron, no, tienes que venir papá, tú también. Ok, las voy a acompañar. Llegamos a un parque donde estuvo el acuerdo de vernos. Llegó mi papá en una camioneta que no había conocido antes, pero llegó. Lo vi tan diferente, pero al verlo me eché a llorar, porque lo extrañaba. Extrañaba hablar con él. Y fue un momento donde yo sentí que era el principio de poder, por lo menos, tener una conversación con él. Creo que ese momento fue el momento donde Dios dice, aquí es el comienzo del proceso de sanidad para ustedes. ¿Y recuerdas algo que hayas leído o aprendido en la Biblia, que hasta este momento siga sustentando tu corazón? Romanos 8, 28, que es un versículo que lo sabe en memoria mucha gente. Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados a su propósito. Todo obra para bien, aún este problema, aún esta crisis a mi familia, de alguna manera, obró para bien. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora!